Progresivo Juega la salida Los 600 metros El clásico Germín Pesach Muy rápido Hay 1,3,4,4 Vamos a ver La marca Rayan Salote Rayan Grand Ravan Ravan Juan Ravan 4 mil c , 3 mil m , 1 mil m , 1 mil m , qué pan , 1 mil m , 1 mil , 3 mil m , 1 mil . 9, podría convertirse, otra gran marca, sí, nueva marca para el evento, la mejor marca del mundo actualmente, uno de los 027, Tim Rubio, uno de los 13.